El año pasado estaba ronca y este año estoy ronquísima y si sigo así el año que viene estaré muda, pero el año pasado estaba sabrosa y este año estoy que si me pongo mejor me daño. Nada, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, que me hablen, que me inviten a cantar. Nada, ya no me llamo Mirta y así es que ya lo saben que mi nombre ya no existe ni por tierra ni por mar. Nada, ya estoy escarmentada, la vida de casada ya me choca, ya me cansa, no la puedo soportar. Nada, escuchen lo que digo, mañana tempranito se lo digo a mi marido que me quiero divorciar. Ay cara, cara, carambita, ay cara, cara, carambamba, Ay que esta rumba ya me trae loquita, que esta rumba ya me trae cansa. Ay cara, cara, carambita, ay cara, cara, carambamba, que esta rumba ya me trae loquita, que esta rumba ya me trae cansa. Ay, este año me salió un enamorado Que me mandó un broche de brillantes Que se parecía un catarro porque me cogía todo el pecho Nada, hoy sí que no permito Ni a grandes ni a chiquillos que me digan tan siquiera Buenas noches, ¿cómo estás? Nada, hoy vengo predispuesta A romperle la cabeza hasta el que toca la trompeta Si me viene a molestar Nada, conmigo no hay paroles Que vengan los agentes, profesores, directores, los cantantes y demás Nada, hoy vengo que le zumba Con esta nueva rumba jugué todas las sabrosonas que yo vine aquí a cantar Ay, cara, cara, carambita Ay, cara, cara, carambamba Ay, que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae canción Ay, cara, cara, carambita Ay, cara, cara, carambamba Que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae canción Ay, cara, carambita Ay, cara, carambita Gracias.